Recordé que ya todo lo encontré Tu mamá, tu mamá, tu de todo Escapamos juntos, reveso el caer Arjun Cantipia, Javi Vamos a la pantalla, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le piquetea, tú eres un chambú, yo me duro Lento y concento, cala, caliento Lento y concento, cala, caliento Aprovecha que el suelto a caliente Y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meternos pa' la guapa Que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa chinchoria De chintorra a chintorra para vamos a darnos una medalla Arjun Cantipia, pa' bajar la sequía No te compas ni uno trajo esta angriada Pa' que te suelte, pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale besos a tu choc de cojito Y como dice por si vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le conquisteas, tú eres un cabrón Tú vamos a la playa, púntate la luz Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le conquisteas, tú eres un cabrón Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, semana al viento Música 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 Vamos pa' la playa, pa' curarte la alza Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe viendo tu cintura Tu leque que te crees, eres un cabrudo Yo me gustaré Lento y contento, a la boca al viento Lento y contento, a la boca al viento La aprovecha que solta caliente Y vamos a ir por el ambiente Vamos a meterlo pa' la guapa Que venga que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa Chinchorrea De chichorra a chichorra Pa' darnos una medalla Pa' que me pilla pa' bajar la sequía Pa' que me pilla Y uno trajo esta angriada Pa' que te suelte A poquito porque va vacilando No hay que salir de Puerto Rico No hay que salir de Puerto Rico Yo me pilla Lento y contento, a la boca al viento Lento y contento, a la boca al viento Al cicatista ¡Gracias!